por supuesto, como decía el correo que les llegó, es tratar acerca de diferentes aspectos de financiación y facilidades en el pago de su matrícula. Profe Diana, si quieres puedes adelantar la siguiente diapositiva, gracias. Entonces, lo primero que todo es, por supuesto, darles la bienvenida, agradecerles que se tomen el tiempo de estar aquí hoy y vamos a hablar un poquito de varios aspectos relacionados específicamente con cuestiones propias del programa, comenzando por algunos aspectos sobre el proceso de matrícula, por si tienen dudas acerca de, digamos, la parte ya práctica y operativa, acerca de cómo hacer su inscripción y mirando, por supuesto, el plan de ruta, las fechas clave y posteriormente vamos a mirar un poquito, antes de pasar a los apoyos financieros, voy a aprovechar este espacio y un tema adicional y es comentarles un poco muy rápidamente cuáles son las opciones de grado que tenemos para el 2021-1. Y posteriormente, pues ya llegaremos al punto más importante de esta reunión, que justamente es gracias al apoyo, a la presentación de apoyo financiero y tesorería, acerca de mecanismos de financiación y medios de pago. Y finalmente tendremos un espacio dedicado a las preguntas que ustedes tengan. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar con la profe Diana Antonio, que nos va a colaborar, precisamente explicándonos un poquito sobre la ruta en su plan de estudios. Buenas noches para todos. Vamos a hablar entonces, como dice el señor director, muy rápidamente. Tenemos aquí una información que se encuentra en la página de la universidad, para que ustedes tengan claridad en dónde deben dirigirse, para consultar las asignaturas que siguen en su plan de estudios. Entonces, tienen que tener en cuenta dos aspectos, el código, la facultad, uno, y el código del programa al que pertenecemos. El código 4051 y 4052 todavía están vigentes para los estudiantes más antiguos del programa de economía. Y los últimos estudiantes en ingresar están en el plan código número 4058. Ya hicimos la actualización, ya el registro hizo la actualización con las asignaturas que se están ofreciendo este semestre, para el periodo 2021-01. Entonces, ahí encuentran ya el plan actualizado. De acuerdo, para que por favor lo tengan en cuenta, para que hagan exitosamente su inscripción para el próximo semestre. Igualmente, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto nosotros los orientamos también. Bueno, importante también al respecto, toda esta información que estamos compartiendo está en la página de la universidad. Sin embargo, pues acá nos pareció también muy importante traerla para que la tengamos en cuenta. Entonces, en los próximos días 27 de noviembre empezamos con el proceso a partir de la publicación de los horarios para este siguiente periodo. Entonces, tengamos en cuenta, por favor, que las inscripciones empiezan la próxima semana, 30 de noviembre, a partir de la asignación de citas de matrícula preferencial en el portal de servicios. Y, pues, las demás fechas que ustedes encuentran acá, por favor, tenganlas muy presentes para lo que viene en este proceso. Una información muy concreta sobre las opciones de grado del programa de economía. A los estudiantes que están en los últimos semestres les enviamos ya la información, sin embargo, algunas aclaraciones. Las opciones de grado que en este momento están en oferta en el programa de economía son el trabajo escrito, la de sistematización, investigación, creación o innovación. Si ustedes desean inscribirse al trabajo de sistematización, deben hacer una propuesta, un anteproyecto. El anteproyecto yo les envié por correo el formato. Deben buscar preferiblemente el apoyo de un profesor para que les colabore con el anteproyecto y eso se debe entregar también como parte de la inscripción. La otra opción de grado que tenemos es el curso o módulo de posgrado que es Banca de Inversión. Banca de Inversión cuenta con los módulos de Valuation Methods y Project Finance. El horario de esta opción de grado son los lunes de 6 a 8 y el sábado de 9 a 11. Si ustedes hacen trabajo de sistematización, no tiene un horario definido porque eso lo define con su tutor. Para todos, el plazo máximo de inscripción a las opciones de grado es el 30 de noviembre. Por favor, tengan muy presente esta fecha que no se les vaya a pasar. Después es posible que no se pueda hacer ya la inscripción. Entonces, si vamos a inscribir opciones del programa, una de las opciones que aparecen acá, se debe hacer la inscripción en el enlace que hay en la página de la universidad para inscripción a opciones de grado. Si es una opción de grado de la facultad, no del programa, debemos enviar un correo al Departamento de Economía y solicitamos la autorización para cursar esta opción de grado por no ser del programa. Si es de otra facultad, entonces igualmente enviamos un correo al Departamento y solicitamos la autorización al Comité de Programa. Entonces, en esa solicitud ustedes deben poner la justificación porque esa opción de grado va a aportar a su formación como economista que le interesa de esa opción de grado que va a cursar en otra facultad, que desea cursar en otra facultad. Esta información completa, esta es una, algunos de los puntos más importantes que quise resaltar en este momento, la encuentran en esta dirección, en la opción académica de grado, en la página de la universidad. Y si tienen alguna duda, con mucho gusto, pueden enviar un correo al Departamento o me lo pueden enviar directamente a mí. Más adelante vamos a mirar los correos de contacto del programa. Eso, con relación a este tema, podemos continuar con el tema de apoyo financiero que nos convoca hoy. Gracias, profe Diana. Entonces, les agradecemos que, por favor, las preguntas de lo que acabamos de ver en la presentación de la profe Diana, las dejemos al final. Si hay alguna inquietud al respecto, en particular sobre la ruta para la matrícula en su plan de estudios o acerca de las opciones de grado para el otro semestre. Y vamos a continuar entonces, como indica la profe Diana, con la presentación de apoyo financiero. Profeluzi, tú sabes, si la persona de apoyo financiero y tesorería ya está aquí. Permítame un segundito. Si quieren, en un momento mientras la persona se conecta, vamos a pasar. Si tienen alguna inquietud a las preguntas con respecto a la opción de grado o a la ruta de matrícula, entonces. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Jenny. Es que yo tengo una duda sobre la opción de grado. Es que yo quiero hacer la opción de grado para el módulo de maestría, pero de otra facultad. Yo debo enviar una carta, según lo que entendí, debo enviar una carta para que ustedes me puedan autorizar y poder hacer esta opción de grado en otra facultad. Correcto, Jenny. Sí, Jenny. De hecho, como mencionó la profe Diana en la presentación, y esto es una cuestión que es importante que nos quede claros a todos. Nosotros como programa, y como ustedes ven aquí, tenemos dos opciones de grado actualmente, que es el trabajo de sistematización y el curso de módulo por grado en economía aplicada al desarrollo. Pero eso no quiere decir que ustedes estén restringidos a tomar específicamente alguna de esas dos opciones. De hecho, y ya les comentaba la profe Diana, en la página de la universidad de las opciones de grado de la facultad, ustedes pueden consultar las demás opciones de grado que ofrecen los demás programas de la facultad. Es decir, mercadología, administración de empresas, contadoría, derecho incluso. Sí, la opción de grado que a ustedes les interesa se encuentra en un programa en una facultad diferente a la nuestra, ustedes deben enviar una carta dirigida al comité de carrera solicitando explícitamente que se les permite inscribirse a esa opción, pero ustedes deben justificar muy bien la razón. Y esa justificación debe ir en el sentido de por qué siendo ustedes economistas de formación quieren aspirar a hacer una opción en otro campo de estudio diferente. Entonces, no quiere esto decir que se les vaya a negar, ni mucho menos, sino simplemente que debe encontrarse obviamente algún tipo de vínculo en su solicitud y en el proceso de formación educativa que ustedes llevan. Ustedes pueden tener una inquietud con profundizar hacia, por ejemplo, las ciencias sociales y entonces pueden tratar de inscribir una opción que está, por ejemplo, en estudios contemporáneos o alguna cosa así. Mi punto es que en este caso el proceso como tal es dirigir una carta al comité de carrera. Es bien importante que hagamos esta solicitud como indicaba la profe Diana en lo posible antes del día viernes por correo electrónico para que el comité de carrera pueda revisar estas solicitudes de manera bastante acelerada. Gabriel David tiene una pregunta también, me parece. Gabriel David pregunta si se pueden inscribir más créditos aparte de la opción de grado. Se puede ver máximo una asignatura que no sea obligatoria. Gabriel David, máximo una asignatura. Sí, las asignaturas obligatorias están acabando como en séptimo semestre, más o menos, no, antes, sexto. Entonces, no debe haber ninguna asignatura obligatoria que se vea con la opción de grado, únicamente una. Sí, esos serían los créditos aparte que se pueden inscribir, Gabriel. Otra preguntita. Si yo quiero hacer la opción de grado, pero es de la misma facultad, pero de la carrera de mercadología, ¿también debe enviar una carta de autorización o ya no es necesario? Sí, se debe enviar, Jenny, pero no es para autorización del comité. Solamente una carta solicitando que se autorice mirar la opción de grado de la facultad, de otro programa de la facultad. De otro programa de la facultad. Entonces, y en ese caso no tendría que llenar el formulario que está en la página, sino solo con la carta. Exactamente. Exactamente. Y en debido caso, digamos como la de estudios contemporáneos que solo son cinco cupos y se llenan rápido, ¿uno tendría la opción para poder inscribir de la facultad? O eso es... O sea, como tener las dos opciones para evitar quedarse sin opción de grado en caso de que una no se pueda completar. Exacto, sí. O sea, debería llenar el formulario y también enviar la justificación. Pero no, si no es para una opción de grado del programa, sí deberían mandarme las dos solicitudes. ¿Sí? Y una aclaración... perdón, sí que sí, disculpa. Sí, es que tenía esas dos dudas que sí tenía que escribirme en el formulario para poder hacer la opción de grado. Pero entonces, si me dicen que solo con la carta, pues entonces, yo creo que ya al día, a más tarde, mañana ya la estoy enviando. Vale, Jenny, perfecto. Te agradecemos que envíes y todos los que tengan interés en hacer entonces una opción de grado por fuera de la facultad nos envían lo más rápido posible esa carta dirigida, les repito, al comité de carrera que pueden enviar a los correos que en un momento les vamos a mostrar o de la profesora Diana o al correo del departamento o a mi correo. Para aquellos de ustedes que tengan inquietud en hacer el trabajo de sistematización, yo sé que es un poco intimidante en el sentido de que ustedes deben hacer algún tipo de propuesta y que hay que contactar a un profesor. A veces esto suena difícil porque uno dice bueno, yo realmente no sé cuál es el campo de formación de cada uno de los profesores o cuáles son sus intereses en investigación. Esto realmente no tiene por qué ser una limitante si ustedes tienen algún tipo de inquietud particular en algún tema específico en economía e incluso puede irse un poco más allá de economía siempre y cuando tenga algún tipo de relación, puede ser en la metodología o puede ser en el análisis o su implicación que tiene con respecto a la economía no hay problema. Nosotros podemos colaborarles tratando de encontrar la persona que pueda ser su tutor obviamente revisando los perfiles de los profesores que tienen más afinidad con la temática que ustedes deseen trabajar. Entonces pueden incluso comentarnos en un correo pero a mí me interesa trabajar este tema puede que no esté muy desarrollado en este momento simplemente es una idea y nosotros los ponemos en contacto con el profesor respectivo que consideremos que les puede colaborar. Si por el contrario ustedes ya tienen una idea muy clara de con quién quieren trabajar ustedes pueden perfectamente contactar al profesor y hablar con él y tratar por supuesto de definir algún tipo de propuesta que es como lo más importante acá no tiene que ser algo muy extenso simplemente una idea preliminar de qué trabajo quieren hacer y obviamente la idea que ustedes tengan en lo posible no es absolutamente necesario pero sí en lo posible tener ya una idea muy clara con respecto a qué profesor es el profesor que podría ser su tutor. Buenas noches para todos tengo una dos preguntas la primera de ellas va relacionada acerca de este curso de banca de inversión es un curso o es un módulo de posgrado como qué tipología es esta oferta que están realizando ustedes la segunda entonces lo bueno lo otro que entendí es que si yo me decido por ella lo que tendría que hacer es enviar un correo electrónico a esta carrera de economía robaucentral.io.com como afirmando confirmando mi interés por el módulo de banca de inversión y ya como tercera duda el tema de financiación o mejor dicho tengo entendido y tenía entendido desde el principio de universidad que uno tenía un descuento por caja de compensación que era el 10% luego luego COVID entonces dijeron que no que ya no era el 10% por caja de compensación sino el 7% para todos los estudiantes entonces quisiera saber cómo quedó esta política si continuó como se había como se inició un momento con la universidad o si aún por la coyuntura está ese tipo de política de descuento sobre la la matrícula vale John Alejandro yo te contesto una parte de tu inquietud que tiene que ver con específicamente a qué corresponde esa segunda opción de grado que nosotros tenemos aquí listada aparece digamos nominalmente como tú ves ahí como un curso de módulo de posgrado dentro de la maestría de economía aplicada al desarrollo pero en realidad aunque ese es digamos el 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 título que aparece en este caso hace en particular parte de un par de módulos del diplomado en banca de inversión qué cuestión importante hay que tener en cuenta con esto por ejemplo si a ti te interesa posteriormente finalizar el diplomado en banca de inversión esos dos módulos te van a por supuesto a convalidar puede que no sea tu interés pero de todas maneras son módulos de posgrado y como módulos de posgrado pues también tienen una serie de requisitos es decir no solamente es cursar los módulos sino que por supuesto hay que hacer un trabajo al final que obviamente es lo que le da precisamente la rigurosidad que tiene una opción de grado con respecto a lo otro de la financiación precisamente estamos esperando que nos acompañe que se conecte la persona de tesorería que nos va a colaborar con esa información entonces te pido te pido que tengas un poquito de paciencia mientras la persona mientras la persona se conecte buenas noches ya yo estoy conectado muchísimas gracias don entonces si te parece continuamos contigo inmediatamente y volvemos otra vez las preguntas hasta el final yo le termino de responder a don Alejandro que también nos preguntaba cómo hace la inscripción como es una opción de grado de la facultad es inscribirse en el formulario que está en la página para eso no hay necesidad de enviar correo ni nada de eso sino hacer la inscripción en el formulario que está en la página ok no sabes por qué yo lo digo porque es que yo ya quedé ok en el formulario como el fin de semana y recibí un correo hace un día de ti si no estoy mal donde me decías como que el procedimiento de las opciones de grado ah pero en otras facultades se había enviado un mensaje al comité de programa ok ya entendí el tema o sea si son para de otras facultades si se envía un correo de lo contrario únicamente con el con con la inscripción en la en la página ¿verdad? correcto correcto los estudiantes también han tenido la misma duda entonces yo le envié la información a todos pero no fue por algún caso particular sino para que darle información con la inscripción en la página es suficiente perfecto listo bueno entonces continuamos con las opciones de financiación contesto la pregunta puntual o continúo yo ya con el tema de financiación y la generalidad que manejamos Leonardo yo preferiría que contestaras específicamente esa pregunta y luego hicieras la presentación y al final hacemos otra vez otra ronda de preguntas si te parece ah ok no hay problema mi nombre es Leonardo Matos hago parte del equipo del departamento de apoyo financiero estudiantil con relación a la pregunta del estudiante para este ciclo la universidad va a aplicar un descuento del 5% de apoyo solidario para toda la comunidad sin ningún cumplimiento de requisito académico de promedio ese descuento no es acumulable con otros pero para aquellos estudiantes que vengan aplicando un descuento superior al 5 se les va a ajustar la diferencia le va a aparecer en su en su orden de matrícula el 5% de apoyo solidario más el ajuste para el caso de las cajas de compensación previa solicitud por parte del estudiante que ya lo puede hacer a través del aplicativo de mis solicitudes la renovación del descuento de caja de compensación o cualquier otro que tenga le va a aparecer allí el ajuste del 2% para el caso de las cajas 5 de apoyo solidario más el 2 del ajuste del de caja de compensación que completa el 7% que corresponde al de caja de compensación de esa manera se va a manejar venga penal es que yo tenía entendido digamos muy al principio desde que había iniciado era el 10% no sé si de pronto fue que disminuyeron del 10% al 7% por caja de compensación disculpame ese descuento para el primer ciclo del año 2020 sufre una modificación bajó al 7% al igual que el descuento de escena ese descuento bajó al 7% ok y entonces o sea tocaría de todas formas enviar la solicitud por caja de compensación para aplicar el 2% y el 5% que se supone que es comunitario sí sí señora así tal cual para poderte aplicar el de caja debes hacer una solicitud adjuntando el soporte de la caja que como se decía desde un principio es normalito necesitamos validar que aún estás afiliado a la caja y que estás activo en ella para poder tener al 2% sí señor ok listo perfecto la presentación ustedes la van a controlar porque yo tengo una presentación aquí para manejarla ya ya le ya desocupé la presentación ok gracias solamente era el anuncio de la conferencia bueno muchísimas gracias ya les voy a compartir entonces pantalla para continuar con la información general del departamento listo ahí visualizan la pantalla claramente sí sí señor se ve claramente ok entonces vamos a hablar del apoyo económico solidario vamos a hablar de las líneas de financiación que maneja la universidad central trámites preguntas frecuentes y calendarios de nuestros de nuestras solicitudes que nosotros manejamos y gestionamos y atención a estudiantes entonces como lo dije para este ciclo la directiva de la universidad decidieron aplicarle a toda la comunidad un 5% de descuento como apoyo solidario como dije ese descuento no tiene cumplimiento de requisito académico y no es acumulable con otros esa es la generalidad creo que en el transcurso de esta semana ya las directivas oficializan ese descuento a través de los medios de comunicación que tiene la universidad dentro de las líneas de financiación que maneja la universidad tiene convenios con cuatro entidades financieras entre esas Staffing Comercio Banco Pichincha Sufi Banco de Bogotá y Fenalco Valle todas estas entidades manejan unas políticas de créditos diferentes unas tasas de interés preferenciales y distintas una de la otra de Banco Pichincha Sufi manejan unas líneas a largo plazo que son bastante atractivas aparte de esos convenios con entidades financieras manejamos el convenio con el ICTED que también es una buena opción maneja pues flexibilidad en cuanto a las líneas de créditos la invitación pues es visitar el portal del ICTED que a través de la página de la universidad pueden acceder revisar toda la información que ellos tienen allí y pues acceder a alguna de esas líneas en caso que les llegase a interesar ya las las convocatorias están abiertas para el ciclo 2021-1 la línea de financiación directamente con la universidad también es un crédito que también a corto plazo funciona tiene una tasa de interés muy atractiva del punto 7 les estamos financiando el 80% del valor de la matrícula el proceso es 100% virtual el estudiante no tiene que acercarse a la universidad para nada la solicitud la aprobación y la firma del pagaré es 100% virtual entonces también es una muy buena opción aparte de esa tenemos el convenio con Lugni que a través de la línea Mi Futuro que financia es el 80% y el estudiante aporta un 20% al igual también la información está contenida en la página de la universidad allí hay teléfonos hay direcciones de contacto donde ustedes pueden hacer la la respectiva inscripción como hablé tenemos el crédito directo con la universidad tenemos los convenios establecidos con las entidades financieras tenemos el crédito del ICTED el crédito Lugni tenemos manejamos tres tres fondos en administración por el por el ICTED esos fondos es el FESCUN que es a través de la de la de la gobernación de Cundinamarca Generación E que es un fondo administrado por o o o dirigido por el por el Ministerio de Educación y el fondo FES que es un fondo a través de la Secretaría de Educación y alguna empresa privada para el para el FES y FESCUN aún no hay convocatoria no hay fecha de convocatoria pero igual pienso que muy pronto estará abierta dentro de los trámites y preguntas frecuentes que nosotros manejamos ya a través de la pestaña estudiantes mis solicitudes financieras ya van a encontrar las solicitudes financieras separadas de las solicitudes académicas entonces dentro de las financieras que las manejamos nosotros como departamento de apoyo financiero se encuentra la renovación de descuento que ya está la categoría abierta renovación del crédito y CETED que a partir del 16 de diciembre ya esa categoría se va a encontrar abierta reembolso a estudiantes y cruces de saldos a favor cuando hablo de cruces de saldos a favor me refiero a todos los saldos a favor que el estudiante tenga diferente al de reducción de crédito porque ese saldo a favor no es reembolsable manejamos también un micrositio en la página de la universidad donde encuentran ustedes varias preguntas frecuentes que pueden despejar alguna inquietud que tengan al respecto tenemos preguntas frecuentes de descuentos preguntas frecuentes de financiación de becas de de renovaciones aplazamientos y abono allí encuentran toda la información en cuanto a trámites y calendarios como decía anteriormente renovación de descuentos antes de inscripción de asignaturas desde el 17 de noviembre está la la categoría abierta hasta el 9 de diciembre para matrícula ordinaria vuelve a abrirse el 23 de diciembre hasta el 21 de enero para matrícula extraordinaria ya desde ya pueden hacer la solicitud de renovación de descuentos para cuando ustedes hagan la inscripción de asignaturas pues ya les aparezca el descuento allí siempre y cuando hayan cumplido con el requisito académico del promedio de 3.7 la renovación del crédito y CETED ya pueden ir haciendo la actualización de datos en la página del ICTED porque ya esa página y ese trámite ya está habilitado en la página de ellos aquí es importante que el estudiante se encuentre al día en su obligación es la recomendación que se le hace de que actualice datos y mantenga su obligación al día con ellos para cuando nosotros vayamos a hacer la renovación del crédito y CETED la página del ICTED nos permite acceder y poder hacer la renovación dentro de los tiempos establecidos para el vencimiento de matrícula ordinaria debido a que el ICTED no cubre costos de matrícula extraordinaria esa la debe asumir el estudiante entonces si es recomendable poder hacer las cosas a tiempo y evitar inconvenientes con relación a los reembolsos a estudiantes esa categoría va a estar abierta hasta el 6 de diciembre para aquellos estudiantes que deseen el reembolso del saldo a favor como dije diferente a reducciones de crédito lo puedan hacer y el que no deja el saldo allí y el día 18 de diciembre hace la solicitud de cruces de ese saldo a favor con la nueva factura de matrícula esa opción va a estar abierta desde el 18 de diciembre hasta el 23 de diciembre perdón hasta el 21 de enero con fecha extraordinaria del 18 de diciembre al 21 fecha ordinaria y del 23 de diciembre al 21 de enero del 2021 fecha extraordinaria como dije ya está la página del ICTES para que hagan la actualización de datos desde el 6 de noviembre está habilitada la opción y desde el 1 de noviembre ya pueden ir haciendo solicitudes de créditos de primera vez para aquellos estudiantes que se encuentren interesados en esa opción yo como funcionario y como estudiante también que fui yo recomiendo esa opción del ICTES maneja unas tasas de intereses muy buenas es una buena opción porque es una entidad que no está para lucrarse de ese crédito sino es para ayudar a los estudiantes entonces yo recomiendo esa opción muy personal la atención a estudiantes pues vamos a tener atención a estudiantes presencial de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 de la tarde a 4 de la tarde la atención va a ser únicamente en la sede centro en la carrera quinta número 21 38 apoyo financiero al igual que tesorería estamos ubicados en la torre norte piso 3 cualquier inquietud con relación a lo que nosotros como área hacemos por favor pues escribirnos al correo de apoyo financiero estudiantil arroba ucentral.edu.co o a través del correo alivio financiación uc arroba ucentral.edu.co atención telefónica se va a prestar en esos horarios de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4 de la tarde para que el estudiante que quiera comunicarse con nosotros ahí van vamos a estar unas personas allí atendiendo presencial y al mismo tiempo podemos contestar llamadas si no se contesta en el primer intento porque de pronto uno tenga la persona ahí al frente atendiéndola y es incómodo de pronto atender ambas personas al tiempo entonces sí se recomienda estar insistiendo porque pues la atención sí se puede dar es importante hacer esa claridad entonces eso es lo que tengo para compartir con ustedes de igual manera pues aquí quedo para si tienen alguna inquietud con relación personal o informado pues con todo gusto se les despeja bien muchísimas gracias Leonardo si hay alguna inquietud respecto a listo aquí ya Luisa Natalia nos está haciendo una pregunta Luisa nos dice buenas noches para el semestre próximo las becas académicas se volverán a ver reducidas en comparación a otras carreras no las becas las becas va a estar el mismo el mismo número de becas el proceso va a ser igual todos todos los estudiantes son susceptibles de podérsela ganar pero pues hay unas condiciones que tenemos que cumplir es importante saberlas que tenemos que cursar mínimo 11 créditos para la beca tener un promedio igual o superior a 4 o 5 para la media beca el promedio de 4 de igual manera esas becas están sujetas a un presupuesto entonces pues se van a escoger los mejores de los mejores es lo que yo le puedo adelantar estamos sujetos a un presupuesto establecido por parte de la universidad muchas gracias Leonardo Luisa Fernanda dice buenas noches el crédito subirá de precio o se mantendrá esa la puedo contestar yo el crédito se congela es una excelente noticia para todos nosotros es decir no va a haber incremento para el próximo año ¿alguno de ustedes tienen otra pregunta que le quiero hacer a Leonardo? aprovecho porque realmente ah ok Paola Pérez nos pregunta ¿van a volver a dar descuento el 10%? como lo manifesté para este ciclo debido a que no hay aumento en tarifa de matrículas la universidad únicamente va a aplicar como descuento solidario el 5% ese descuento no es acumulable con otros pero como lo dije para aquellos estudiantes que vengan aplicando otro descuento superior a ese se les va a hacer el ajuste siempre y cuando pues hayan o hagan la solicitud de la renovación del descuento que vengan aplicando y se les va a hacer el ajuste o sea la diferencia les va a aparecer allí en su factura pues quedamos condicionados a que ustedes hagan la solicitud de renovación del descuento que vengan aplicando claro está y que cumplan con el promedio de renovación que es de 3-7 en el último semestre cursado Laura Estefany nos pregunta buenas noches en cuanto al descuento de la caja de compensación yo tenía entendido que no debía dejarse de pedir o se perdía y por el tema del COVID muchos no lo pidieron debido a que daban el 10 y no eran acumulables aún así podemos pedirlo sin ningún problema sí señor sí se puede pedir la universidad considera esa población y se le va a pedir les va a aplicar sin tener en cuenta el aplazamiento porque lo entendemos que muchos aplazaron porque no tenían de pronto los medios y por eso pues se vieron obligados a aplazar entonces por esa coyuntura también vamos a considerar pero necesitamos que por favor nos colaboren que el que lo venga aplicando haga su solicitud que ya la puede hacer adjuntando el formato que evidencia de que aún está afiliado a la caja y con todo gusto se les va a aplicar siempre y cuando cumpla con el promedio del último semestre pues en este caso se toma el último cursado una duda que me surgió ya ahorita lo último estos también aplican para los módulos de opciones de grado y demás el descuento si aplica porque todavía no tenemos confirmado tenemos que esperar el comunicado de la bisertoría administrativa y financiera si decide aplicarle también el 5% solidario a las opciones de grado en estos momentos tenemos la generalidad que se va a aplicar un 5% en todas las matrículas lo que está por definirse por parte del área encargada es si va a aplicar como el ciclo pasado que aplicó tanto para opciones de grado como para matrículas si para este ciclo va a aplicar igual no te lo puedo confirmar porque dependemos que la encargada pues lo informe oficialmente entonces no te puedo confirmar si va a aplicar en esta oportunidad también para opciones de grado y el 2% de caja de compensación aplica si para matrícula si vas a cursar opción de grado y matrícula se te aplica la diferencia a la orden de matrícula no digo bueno no sé en mi caso únicamente pienso hacer o sea ya termino culmino materias ahorita solamente que me quedaría pendiente de la opción de grado entonces mi pregunta sería eso si para la descripción que yo voy a hacer del módulo del módulo de banca de inversión me van a me van a atorgar el 7% 2% por caja de compensación y 5% por la vaina solidaria no en estos momentos no te puedo contestar porque no sé si le van a extender el 5% a las opciones de grado si le extienden el 5% solo aplica el 5% no le aplican el 2% restante porque normalmente esas opciones de grado no aplica descuento normalmente pero pues dependiendo y de pronto autoricen que se les aplique el 5% de solidario a las opciones de grado contaría únicamente con el 5% no sé de pronto les agradecería a ustedes si llegan a saber eso para tenerlo en mente como si se aplica o no aplica ese 5% ok de alguna manera pues eso va a ser publicado por todos los medios de comunicación de la universidad entonces la recomendación es estar pendiente porque eso igual va a ser informado para toda la comunidad vale hay una pregunta de Paulina nos dice para quienes no contamos con el descuento de compensar solo sería el 5% si para aquellas personas que no vengan aplicando ningún otro descuento solo aplica el 5% que aparece automáticamente en la orden de matrícula tan pronto ustedes hagan la inscripción de asignatura allí les da la opción de picar un icono que les va a aparecer allí para que les aparezca automáticamente el descuento del 5% en su matrícula recuerden que cuando ustedes hacen inscripción de asignatura ese documento que aparece allí es informativo esa no es la orden de matrícula real porque ese documento no cuenta con códigos de barra hasta el 15 de diciembre que registro académico hace el lanzamiento ocurre el proceso masivo de impresión de facturas es que ustedes pueden visualizar la orden de matrícula real a través del portal de servicio muchas gracias Leonardo alguien más tiene alguna otra pregunta no necesariamente sobre financiación también puede ser la Diana Paola García levanta la mano Diana por favor buenas noches profe buenas noches a todos Leonardo soy Paola García gestora del programa una de las gestoras del programa de economía y quería hacerte una consulta Leonardo desde apoyo financiero de pronto emiten algún comunicado a los estudiantes que en algún momento generaron algún descuento para que realicen el proceso o digamos es suficiente con la información con el calendario de matrícula que ya está publicado en la página con el calendario lo manejamos a través del calendario para no generar confusión entre la población porque a veces los mensajes son mal interpretados entonces mejor solamente el calendario publicado allí y el que ya lo vengo aplicando lo haga con base a ese calendario vale muchísimas gracias ¿tiene alguna otra pregunta sobre temas de financiación incluso sobre aspectos a través de la opción de grado o la ruta de matrícula en sus planes de estudio profe buenas noches yo tengo una duda precisamente bueno no sobre la inscripción en materias creo que más va más dirigida sí el semestre pasado se había habilitado bueno una opción que era que podíamos cursar materias que eran requisito o sea que teníamos podíamos cursar tanto unas materias que eran prerequisito de otras si me hago entender la idea no sé hay unas materias perdóname Julián sí que podían ser prerequisitos de otras es decir a ver si te entiendo un poco flexibilización en los prerequisitos de inscripción eso es la flexibilización no sé si este semestre también será esa flexibilización esa es una pregunta pero no sé sí lo importante es que ustedes nos soliciten y esto es una excelente pregunta anticipadamente sí Julián pero es una excelente pregunta sí vamos a considerar cada caso en particular si ustedes quieren ver alguna asignatura entre el plan de estudios y no tienen explícitamente todos los prerequisitos necesarios se puede consultar a la profe Diana o a mí y nosotros revisamos vamos a mirar cada uno de los casos en particular porque obviamente somos conscientes de que debido precisamente a la situación de pandemia no se están ofreciendo todas las asignaturas en todos los espacios que se requieren entonces tenemos eso en consideración y obviamente vamos a facilitar mucho la flexibilización de los prerequisitos yo les voy a agradecer igualmente que si tienen solicitud de flexibilizar los prerequisitos lo hagan por favor con tiempo para que podamos hacer la solicitud oportunamente a registro y les podamos dar solución a su solicitud perfecto muchas gracias perfecto profe Diana alguna otra inquietud bien muchachos les recuerdo entonces como nos mencionaba Leonardo que hay unos unos correos de contacto donde ustedes pueden dirigir cualquier inquietud que tengan directamente la tesorería y en cualquier cuestión académica obviamente ustedes pueden contactarse con la profesora Diana conmigo o incluso con el con el correo institucional del programa de economía de acuerdo aquí hay una pregunta de Nicolás Pérez dice una pregunta que no tiene mucha relación con estos temas el siguiente semestre será virtual presencial mixto es una buena pregunta Nicolás obviamente este tipo de decisiones está sujeto muchísimo a la evolución de la pandemia desafortunadamente en este momento se prevé una alta probabilidad de que tengamos nuevamente un pico de la pandemia posiblemente a fin de año eso que implica que probablemente no podamos volver plenamente a la presencialidad y muy posiblemente el próximo semestre va a seguir en virtualidad lo más probable es que haya algún tipo de transición hacia el segundo semestre del 2021 pero por lo menos en lo que tiene que ver con el primer semestre del próximo año lo más probable por una muy alta probabilidad es que sigamos en las clases con intermediación tecnológica el principio del semestre igualmente vamos a empezar tal como estamos en este momento si algo llega a cambiar más adelante como el profesor Guido dice nos avisarán pero en principio en principio vamos a seguir así vamos a empezar hacia el próximo semestre como estamos trabajando como un recién nacido en sollozo cada vez bien si hay alguna otra inquietud creo que Daisy tiene una pregunta Daisy yo tengo una pregunta sobre todo en qué fecha se van a subir los horarios de las materias disponibles para el siguiente semestre teniendo en cuenta que si no hay digamos la oferta que uno necesita en ese momento o vuelve genera lo que sucedió a mitad de año que se cruzaban para poder ver qué otras opciones se pueden ver en otras carreras entonces como para poder gestionar esa situación con tiempo más o menos para qué fechas se estarían subiendo los horarios del próximo semestre o la oferta de asignaturas del próximo semestre más bien bueno Catarina nosotros hace ya varias semanas enviamos el 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 cronograma digamos o la plantilla el horario para el próximo semestre sin embargo en este momento la vicerrectoría académica y de programas está dando ese horario yo creo que estamos muy cerca que nos envíen digamos la confirmación de las asignaturas ¿verdad profe Diana? actualizo la presentación aquí hay unas fechas que yo les había compartido al inicio donde nos dice que la publicación de los horarios para el periodo 2021 se hace el 27 de noviembre entonces en los próximos días 27 de noviembre ya pueden ustedes empezar a hacer la consulta de la información que nos pregunta Daisy para que vayan planeando cómo van a estudiar tomar sus asignaturas para el otro semestre no me deja compartir ya en un momento cuando lo logre les recuerdo la información que está aquí en la diapositiva pero 27 de noviembre publicación de horarios para el siguiente periodo está programada para el 27 de noviembre Dale muchísimas gracias bien si no hay más preguntas entonces les agradezco muchísimo nuevamente por su asistencia daremos por concluida entonces esta esta reunión tan importante para conocer obviamente los mecanismos de financiación las opciones de grado las rutas de inscripción pero les repito que ustedes tienen por supuesto toda la libertad para comunicarse con nosotros para cualquier tipo de duda académica que tengan si tienen otro tipo de duda específicamente hacia lo financiero por favor diríjanse a los correos que presentó hace un momento Leonardo Leonardo te voy a pedir el favor por una última vez que nos vuelvas a mostrar esos correos ya les muestro nuevamente la diapositiva qué pena con Leonardo que yo apenas empecé a presentar que me estaba molestando no me había dejado presentar esa era la información que les quería compartir ahorita para responder la pregunta de Daisy las fechas clave de los procesos que vienen para el próximo semestre para que las tenga muy en cuenta igualmente esta información que ustedes están viendo ya está publicada en la página de la universidad, sino que la quisimos trajer para que la tengan disponible y presente. Y los correos de contacto de nosotros, del profesor Guido, el mío, de la coordinación académica, o el de carrera de economía, que es un medio de contacto para cualquier, con cualquiera de nosotros se pueden comunicar también a través de este correo, o con Deli, que también está dispuesta a responderle sus preguntas. Ahora sí, ya dejo de compartir. ¿Ahí ya visualizan la pantalla? Sí. Sí, señores, la estamos viendo. Ok. Ahí están los correos. Cabe aclarar que para aquellos estudiantes que tienen crédito con el ICEDETS y desean cursar para el mismo ciclo, la opción de grado y alguna asignatura, o algunas asignaturas que les hagan falta, lo pueden hacer al mismo tiempo, para el mismo ciclo. Cuando hagan la solicitud de renovación, por favor, allí en donde les solicita el número de teléfono, allí nos pueden escribir de que desean renovar el crédito del ICEDETS para las dos facturas, porque las dos facturas salen al mismo tiempo. Entonces, solamente es que ustedes nos pidan que lo desean hacer para nosotros poder actuar. Perfecto, muchísimas gracias, Donardo. Entonces, ya quedamos todos con la información, de nuevo les agradezco haberse tomado el tiempo por asistir a esta charla y quedamos atentos a cualquier inquietud que tengan ustedes. Muchísimas gracias y que pasen un buen resto de noche. Muchas gracias a todos por su participación. Buenas noches. Buenas noches.